Música Siempre que es lo que me he quedado le puntas aún ni estándole vaina Se viaja la pistola ¿Y dónde pasó eso? En la colina Mira, te estaban cruzando de bala a dos muchachos en la colina ¿Qué fue lo que pasó? Hicimos una pistola para nosotros Entonces, nosotros vamos a dejar que nos matara a nosotros ¿A ti por qué se le dieron el polio? No, no Al otro domingo de nosotros ¿Primera vez que me ha quedado preso? Sí, primera vez que me ha quedado preso ¿Entonces se voló una pistola? Entonces, ahí fue lo que pasó todo Lo que tienen que buscar es que eran más capos calientes que nosotros Hicimos un globo grandísimo, como un 115 Hicimos un coimado con él y se estaba guiando de prestamita Y mató a los comenciantes también Y estaba en la muerte de los comenciantes también ¿De cuál comenciantes? De un comenciante que mataron hace como dos años, no sé Era más capos calientes que nosotros ¿Cuál es el nombre tuyo? El güiro No, no es de los comenciantes que nos mataron hace como dos ¿De dónde tú eres? De las poblinas, de las poblinas De las poblinas, de las poblinas Tengo un montón de здесь No, no es de las poblinas